Música Talentosa, exitosa e imparable. Lali Espósito, 26, acaba de anunciar a través de Instagram que realizará un nuevo tour. Se vienen muchos shows, muchas canciones nuevas. Signo de exclamación abierta con nuevo tour. Signo de exclamación abierta me preparó para darlo todo, babies. Coma escribió junto a un video en el que aparece ejercitándose a full. Desde hace tiempo, Lali comparte sus rutinas de gim basadas en el entrenamiento funcional. Se trata de ponerse un objetivo y lograrlo a través de diversos ejercicios, junto a un correcto manejo de la fuerza. Además, publicó varias postales desde el estudio donde se encuentra grabando esas nuevas canciones que prometió y que sus fans esperan con ansias. Siempre fiel a sí misma, Lali no dudó en publicar varias selfies al natural, sin nada de make-up, naturalme, expresó junto a las fotos que muestran su belleza sin retoques ni maquillaje. No te pierdas el intenso día a día de Lali Espósito en Instagram.